Hola, hola chicas y chicos, este, acompáñenos a cocer frijoles. Bueno, aquí estoy este día con el cachetito de bombón. Aquí tengo frijoles y ahí está la sopa. Sí, ahí están los frijoles y ahí están, pero la sopa es para el ratito, ahorita vamos a cocer frijoles. Miren, yo utilizo estos frijolitos. Los trajimos de toda la tienda. Sí, miren, estos frijolitos los compramos en la tienda, como dice el cachetito de bombón. Bueno, espérame, vamos a necesitar algo para abrir. Espérame, yo lo abro, yo lo abro. Vamos a abrirlo, abrolo. Mami, ¿le voy a agarrar el cachetito de bombón? Para abrirlo, sí. Espérame, el cachetito de bombón, yo lo abro, ¿ok? A ver, vamos a abrirlo. Bueno, pues aquí tenemos la joyita. Mira, vamos a utilizar esta jarrita. A ver, cachetito de bombón. Llena la cira. Vamos a llenarla. Así, porque vamos a cocer frijoles. Aquí la va a vaciar. En esta ollita. Vamos a ponerle una. A él le gusta, a él le gusta muy arreglada. ¡Ay, qué bonito, qué bonito de bombón! Ok, una y otra más. Otra más. Sí, él me encanta. Sí, yo te ayudo. Vamos, miren. Vamos a ponerle una jarrita. Para que se mire. Mira. Así. Ya. Ahí está. Miren. ¡Oh, oh! No, no, no. Está bien, está bien. Ponlo ahí. Uh, no te quito esto. Este es el bolsito de bolsita. Ok. Y son dos, dos jarritas. Ok. Vamos a poner y media más. Dale. Ponle. ¿Me ayuda? Ok, yo te ayudo. Vamos a poner la mitad de esta boquita. Ok. Enseña la cachetita de bombón. Así, miren. Ah, está bueno. Sí, están buenos los frijolitos. El cachetito de bombón le encantan los frijolitos. Ok. Ya. Ahora lo que vamos a hacer. Déjala aquí el cachetito de bombón. Los voy a lavar. Voy a, vamos a lavarlos con agua tibiecita. Ajá. Miren. Miren el cachetito de bombón. Como les digo, los estoy lavando. El cachetito de bombón me gusta agarrar. Le gusta tocar el agua al cachetito de bombón. Ok. A ver, cachetito de bombón, vamos a tirarle el agua para que ya estén limpios. Miren. Aquí va el lavita. Ok. Ya como ya están lavaditos los frijolitos. A ver, enséñanos que ya está lavadito. Tiene lavadito. Tiene lavadito. Ok. Ahora le vamos a poner agua. Aguita le vamos a poner para empezar a cocer los frijolitos. Sí. Al cachetito de bombón. ¿Cómo te gusta el cachetito de bombón? ¿Con qué estoy crema? Sí. Y con agua. ¿Con agua? Sí, se van a cocer con agua. Sí. Se van a cocer. Bueno, pues ya tiene los frijoles agua. Pues aquí tengo un pedacito de cebolla y un ajo entero. Miren. Un ajo entero. Se lo voy a poner este día a los frijolitos. Porque pues así quiero que le den más saborcito. Siempre este, me encantan ponerle un pedacito de cebolla y un ajo entero. Bueno, pues lo vamos a poner. Se va a ver rico. Se va a ver rico. Ok. El cachetito de bombón. Voy a dejar el cachetito de bombón que lo ponga. Ponlo aquí adentro, papi. Miren. Ajá. Ok. El pedacito de cebolla también. El pedacito de cebolla. Bueno. Sí. Pues vamos a empezar a cocer los frijolitos. Después de ahí que ya estén cociditos, le voy a poner la sal. Pero vamos a empezar a cocerlos. Ok, cachetito de bombón. A cocer. Los frijolitos. Los frijolitos. Miren, pues ya estuvieron los frijolitos recién cocidos. Ahora le voy a poner la salecita. Las salecitas a su gusto de ustedes, como siempre se lo he dicho. Miren. A ponerle la salecita a los frijolitos. Miren, pues ya le quité a los frijolitos este. El ajo completo y la cebollita. Yo se lo quito. Para que así ya estén ya con el saborcito a los frijolitos. Como les digo, yo ya le quité este, la cebollita. Y el ajo completo a los frijolitos. Ahora ya tienen el saborcito a los frijolitos. Bueno, pues ya estuvieron. Ahora pues vamos a comer estos frijolitos tan ricos. Adiós. 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 Adiós.